Es raro, ¿no? Lo de hacer ghosting, porque en mi época para hacer ghosting era mucho más complicado, porque no teníamos los móviles y pasábamos. En mi época, para hablar con tu novia, utilizábamos un artefacto para hablar con ella, que era un teléfono que estaba siempre en casa, se llamaba teléfono fijo. No te acordarás. Y claro, tu novia te llamaba por ahí. Si querías hacer ghosting a tu novia, tenías que involucrar a toda tu puta familia. Abuela, por favor, no coja el teléfono. Y la de Yaya ahí como... Sonaba el teléfono y toda la familia... Y al año tu padre no podía más. Cogía el teléfono y dice... ¿Diego? No, no me consta a ningún tiempo. Y te podías llamar al telefonillo y era toda la familia como... Y abajo a tu abuela, que no se traba de nada con el andador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le tuve que tapar la boca a mi abuela, es cuando murió. Imaginaos hacer ghosting en la vida real, ¿no? Que vas con tu novia en la mano y te dice tu novia... Diego, ¿qué te parece si vamos a un italiano? Y tú te quedas así como... Como si fueras Biden, ¿no? Diego, ¿qué te pasa? Y tú... Como Froyland, eh... Necesitáis más ejemplos.